El problema, Jesús Ángel, es que ya todos los que pensamos diferente, todos los que pensamos, nos salimos del talibanismo, del pensamiento único, somos farcistas. Por tanto, ¿qué es el farcista ahora? Si los que lo dicen, utilizan o escriben, no saben siquiera lo que significa fascismo. Por tanto, yo me salvo del talibanismo, del pensamiento único, soy farcista. Y yo creo como todos nosotros. Es decir, todos los que pensamos diferente, todos los que aportamos un punto de vista diferente, todos los que denunciamos cosas que este autodenominado progresismo no denuncia o traga con él o le interesa, no sé la razón, somos farcistas. Por tanto, para ellos, no el fascismo es verdadero. Que al final, ellos son los farcistas por titilar a la gente de lo que es. Fíjate, como comentaba antes, fuera de plano, fuera de cámara, con José Antonio, el documento que esa semana ha salido de los grupos izquierdistas del Congreso aportar el libre derecho que tenemos los ciudadanos al periodismo libre, a informar, a información. A los periodistas críticos. Pues todos aquellos que hacen preguntas incómodas, no les viene bien. ¿Eso qué es? Pues un ejemplo más. Eso es el Frente Popular de Pedro Sánchez. Justo, por eso quiero decirte, pero eso es lo que comentábamos igualmente. Y que luego la asociación de prensa, que se supone que defiende a todos los periodistas, haya sido tan, no sé, tan... Pero tú sabes por qué pasa eso, por el que tenía que haber...